Soy amado, soy amado Una vez más, digo Hoy quiero danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy quiero danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Somos sus hijos, somos amados Escucha, dice así Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertado en la casa de Dios en la casa de dios a libertad a libertad en la casa de dios a libertad a libertad a libertad a libertad a libertad Así, Señor Gracias a nuestro operador técnico Gracias a Dios por su vida Porque si no fuera por el Señor y por Él Este programa nos estaría saliendo al aire Dios bendiga también a la audiencia Como dijo Hugo, damos gracias al Señor Por su inmenso amor y misericordia Estamos en este lugar Siendo obreros inútiles Porque venimos a hacer lo que tenemos que hacer Y no por eso nos merecemos altos rangos Así que agradecerle al Señor Por una programación más Por poder estar en este precioso lugar Que es para compartir palabra del Señor Amén Bueno y espero que en este día Pueda haber abundancia de tierras fértiles En el otro lugar para poder compartir Palabra de Dios Pueden estar saludando Pueden entrar ahí al Facebook Al vivo FM Rema, ¿no, Facu? También pueden entrar Así es, estamos en FM Rema Paso los números del teléfono de la radio Es 11 37 78 18 09 Vamos a estar en vivo con Creer para ver Hasta las 9 de la noche Así que pueden mandarnos mensajes Pedido de oración Pedido de oración Mensaje de texto audio Al 11 37 78 18 09 O si no nos pueden ver Y también dejar mensajes por el Facebook Que es FM Rema Re fácil es Así está, así es Somos de Iglesia Refugio de Vida Ubicado en Binón 30 77 Esquina 20 de Septiembre Tenemos día de reunión Los días jueves a las 7 de la tarde Los domingos a las 11 de la mañana Y las redes sociales Es el Facebook Iglesia Refugio de Vida Y en Instagram Guión bajo Refugio de Vida También para comunicarte Directo con la Iglesia El teléfono es 11 27 76 97 38 11 27 76 97 38 Y acá estamos agradecidos Por un programa más Estamos contentos Felices Porque el Señor es bueno Y venimos a compartir Palabra del Señor Venimos a hablarte hoy De que para que nos vaya bien Muchas veces tenemos que perder Acostumbrados a querer ganar siempre Acostumbrados a siempre Tener victoria en todo lo que hacemos Bueno, el secreto Para tener una vida victoriosa Es saber perder ¿Y de qué se trata esto? Para subir hay que saber bajar Y para crecer hay que saber menguar Como dijo Juan, el Bautista Es necesario que yo mengüe Para que Cristo crezca Y es la necesidad de hoy Para todos nosotros Para poder tener vidas Que den fruto Como dijo Dani Tierra fértil Tenemos que aprender a perder ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo perder? ¿De qué me estás hablando? Vas a decir vos ¿Cómo perder? Yo quiero ganar Quiero que me vaya bien Quiero tener éxito Quiero estar bien económicamente Quiero tener salud Bueno, pero hay un secreto Que muchos por ahí no conocemos O no conocen Para... En la vida cristiana Para ganar hay que perder Hay que saber perder, ¿no? Nos hablan siempre de éxito De triunfo Y estamos siempre En la expectativa De ganar algo, ¿no? De estar mejor Bueno, hoy yo te digo Que tenés que perder Que tenés que perder Para ganar Y si vamos a ir a la palabra Vamos a entender De qué se trata El Señor nos da Acá la clave Para poder hacerlo Y que aunque suene raro Y difícil, ¿no? Es un camino Que es para valientes Es un camino Que es para solamente Aquellos que Que se toman del Señor Y avanzan Y caminan todos los días Con Cristo Y aunque vengan los problemas Aunque vengan las dificultades Aunque vengan los imprevistos Siempre están ahí tomados Del Señor Y aunque por ahí Hoy estén en alguna posición Que digan Uy, yo no me siento tan bien Estoy perdiendo algo O perdí tal o cual cosa Por seguir al Señor Bueno, yo te declaro En esta noche Que vas a tener victoria En todos tus asuntos Vamos a la palabra, Dani ¿Tenés ahí preparado? Eh, sí Antes de nada Quería hacerte ese comentario Porque Cualquiera que está del otro lado Va a decir ¿Qué me está predicando este hombre? Me está hablando de perder Para ganar Y resulta que en aquellos tiempos Eh, creo que no solamente En la actualidad No, no sucede Que venga alguien Que te, que te haga un plan Para que tu vida cambie Para que tu vida mejore Sea un exitazo Y resulta que me decís Que tengo que perder Perder para ganar Estamos todos locos Quédate tranquilo hermano Que en los tiempos de Cristo Sucedía exactamente lo mismo Cuando el Señor Hasta inclusive Los mismos discípulos Le dijeron Señor Es dura tu palabra Bueno, ahí tienen la puerta ¿Quieren irse? No, Señor ¿Dónde iremos Si solo tú tienes palabra de vida? Pero el reino del Señor Es diferente al reino terrenal Porque nosotros siempre pretendemos Que las cosas de Dios Sean similar A las cosas de acá Y entonces en ese sentido El Señor es como que Nos pega como un En el buen sentido La palabra un sopapo Y decir Pero Señor ¿Qué estamos haciendo? Y bueno muchachos Las cosas mías Son diferentes A las de la tierra Las mías Los pensamientos míos Son diferentes A los tuyos Son más altos Olvidate, olvidate Así que A veces Tenemos que cambiar de canal Tenemos que estar en sintonía Porque si no Estamos como el cocodrilo Somos carteros En cualquier momento Y bueno como decías vos Voy a ir a la palabra Aguito Dale ¿Se encuentra así El libro Donde está la palabra de hoy? La palabra se encuentra En Mateo 16 25 26 Y lo leo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque todo aquel Que quiera salvar su vida La perderá Y todo El que pierda su vida Por causa de mí La hallará ¿Era el 26 también? A ver el 26 Porque ¿Qué aprovechará el hombre Si gana todo el mundo Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre Por su alma? Tremendo Amén Acá está diciendo Que para ganar nuestra vida La tenemos que perder ¿No? Perder para ganar Por eso yo les decía Uno quiere tener éxito Uno quiere que le vaya bien Y muchas veces No logramos El objetivo Muchas veces No alcanzamos Lo que queremos Porque no hacemos Como dice el Señor En su palabra Desconocemos verdades Que están escritas Ya están decretadas Para que Tengamos éxito Para que nos vaya bien En lo que emprendamos Porque Dios quiere Que nos vaya bien El Señor está deseando Y sus pensamientos Son buenos hacia nosotros Siempre quiere bendecirnos Pero ¿Qué pasa? Cuando nosotros No tomamos la receta del Señor Cuando nosotros No nos apoderamos De sus promesas Y de sus mandamientos Va a ser muy difícil Que nos salga bien El producto Como cuando queremos Hacer algo Y tenemos que poner Los ingredientes Que lleva la receta Exacto Si uno no se No se acomoda La receta Es imposible Que el producto Salga como uno desea Bueno acá Si vos querés Que te vaya bien Dice el Señor Que hay que perder ¿No? Menguar Hay que menguar Menguar para que crezca Cristo Para que Cristo gobierne Nuestras vidas Es algo que nos cuesta Tanto a las personas ¿No? Algo que nos es tan difícil Y siendo tan sencillo ¿No? Es creer que Cristo Lo puede hacer por nosotros Y nosotros siempre Andamos por la vida Queriendo acomodar las cosas Queriendo llevar la rienda De nuestra vida De nuestra familia De la economía De nuestra salud Y hacemos desastres ¿No? En todos los ámbitos De la sociedad En todo Esto lo hablo por mí Y creo que vos Te sentís identificado Tal cual Veníamos hablando En el programa Que a veces queremos Hacer las cosas De nuestra manera Incluso En algo tan sencillo Como hoy compartimos Con lo que comemos Facu lo entiende esto ¿No? Cuando hacemos las cosas mal Hacemos desarruegos Hacemos desarruegos Y hay que dejarlo Que el Señor Haga las cosas en nosotros Para que nos vaya bien Para que el Espíritu Santo Nos dirija Y nos ponga Sus pensamientos de bien Pero si nosotros No nos sometemos Al gobierno de Cristo Va a ser imposible Si uno quiere menguar Si uno no quiere renunciar A su vida Si uno no quiere perder su vida Y dice No, yo esto lo voy a hacer A mi manera Y lamentablemente Dice que la va a perder ¿No? Hay las palabras del Señor Volví a leer Repetiré de vuelta la palabra Si Dice Porque todo aquel Que quiera salvar su vida La perderá Y todo aquel Que pierda su vida Por causa de mí Aclara Por causa de mí La hallará Así que nos va a tener Que convenir Entablarnos En todo lo que Significan Los caminos de Dios Porque a veces Como dice Hugo Queremos cortarnos solos Queremos hacer las cosas A nuestra manera Y el Señor Por misericordia Nos permite Pero después le venimos Diciendo al Señor ¿Qué pasó? Y bueno muchachín Te cortaste solo No me consultaste No me preguntaste Y ahí tenés las consecuencias Y acá sería La aposta B Sería negarnos a nosotros Para que Cristo crezca en nosotros Cuando Cristo empieza A crecer en las personas Todo empieza a cambiar Todo empieza a tomar El rumbo que Dios quiere que tome Porque Cristo es el modelo A seguir Cuando uno muere No necesariamente Está hablando de morir Físicamente Claro Morir a los deseos pecaminosos A los malos deseos Que el hombre trae Por naturaleza De eso De eso está hablando la palabra De negarse A lo que no nos conviene A lo que está mal Porque sin el Señor Está todo mal Aunque parezca que están bien Las intenciones Sin Cristo Yo te lo hablo Como siempre digo Desde mi punto de vista De mi testimonio personal Uno todo lo que quiere lograr Sin Dios No llega a buen puerto Porque uno va a actuar Con los pensamientos negativos Pensamientos de pecado Pero en el Señor Las cosas se pueden lograr Y traen buen fruto Y traen éxito Y vos decís Era por acá No era por donde yo decía No era mi manera Era la manera de Dios En todos los ámbitos Esto está hablando también De cuando Uno quiere emprender Algo sin el Señor Y ahí uno no quiere morir Ahí quiere ganar su vida A su manera A su tiempo A sus deseos A su voluntad Y esa es la manera del Señor Dios ya decretó todo En su palabra Y estableció que sea así Porque nos conviene Nos conviene Él es el pastor Jesús es nuestro buen pastor Nosotros somos sus ovejas Y no lo seguimos No escuchamos su voz Y vamos a perdernos No vamos a extraviar Vamos a golpearnos Vamos a fracasar Y vamos a tener que volver a empezar Y todo golpeado No nos conviene Entonces cuando yo Menguo Cristo crece Cuando yo muero Mis deseos pecaminosos Nazco una nueva vida en Cristo Dejo que el Señor Haga por mí las cosas Que Él me guíe Que Él me muestre A través de su palabra Cuando yo me niego A mí mismo por amor a Cristo Las cosas salen mejor Claro A mí me pasó esto Creo que a ustedes también Y los que están escuchando también Cuando ustedes Se niegan a ustedes mismos Y buscan al Señor Y se congregan sobre todo Cuando buscan escuchar la palabra Buscan estar con los hermanos ¿No les va mejor? ¿No te va mejor a vos Dani? Huguito, una cosita Gloria a Dios Que si por ejemplo A mí esto me sucedía En mis primeros comienzos Yo me ponía tristísimo Cuando hacía una macana Y me ponía y lloraba Digo Señor Pero después aprendí En ese periodo En ese instante Cuando decimos Si te sirvió para aprender Gloria a Dios Porque vos sabés Que eso no tenés que hacer más Que la próxima Tenés que consultarlo con el Señor Y ahí te caía la ficha Que decís No, tengo que orar Antes de hacer las cosas Porque es lógico Sos niño Recién arrancás Te mandás macanita Pero una cosa Que vos lo tomes Para aprendizaje ¿No? Y entonces Bueno Uno va progresando Pero cuando te vas equivocando Seguidamente Bueno, ya evidentemente No hay ni progreso Ni avanzás Claro De eso se trata De aprender del error Y avanzar Porque tenemos un Dios de oportunidades Un Dios que es bueno Que nunca nos va a acusar Nunca nos va a rechazar Sino que siempre nos va a alentar A ir por más Entonces cuando yo aprendo De lo que me equivoqué Voy creciendo Voy creciendo Y ya no cometo La idea sería esa De morir A lo viejo A lo que no sirve Para vivir en Cristo A lo nuevo A lo que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Porque Dios prepara cosas buenas Para todos nosotros Tiene lo mejor Dice que los pensamientos de Él Son de bien Y no son de mal Eso te iba a decir Tiene todo lo bueno Preparado para todos sus hijos Depende de nosotros Poder arrebatar eso que Él tiene Pero si yo no muero A mis pensamientos A mi yo ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a arrebatar Lo que Dios tiene? Es imposible Hacé de cuenta Que vos querés tomar Dos cosas con la misma mano A la misma vez Tenés que soltar una Para agarrar la otra Y lo que Dios Se está ofreciendo hoy Es que tomemos su Evangelio Tomemos su palabra Que creamos Que caminemos con Cristo Que nos congreemos sobre todo Porque ¿Cómo puedo yo lograr Crecer en la fe Si yo no me congrego? Si yo no estoy unido al cuerpo Quería leer una palabra Que está en Efesios 4 Efesios 4 dice así Versículo 15 y 16 en adelante Dice así Siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido Entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Bueno Y yo leí esta palabra Y decía Acá el Señor me está diciendo Que yo tengo que estar Bajo la cabeza Que es Cristo ¿No? Es bien clara la palabra Y concertado con los miembros Con las coyunturas Dice ¿No? Y crecer mutuamente Y ayudarme mutuamente Si yo no muero A mi tiempo Hoy hablamos de esto ¿No? Tan sencillo Decir yo ¿Cómo muero? ¿Cómo muero para vivir en Cristo? ¿Cuáles son las cosas? Una de las cosas es el tiempo ¿No? Digo yo no necesito la iglesia No necesito congregarme Sobre todo después de la post pandemia Que es tan fácil ver la iglesia Por las redes sociales Es tan fácil congregarse por internet Pero es necesario estar juntos Acá dice que hay que estar cimentados ¿No? Crecer en la verdad Que la cabeza es Cristo Y que todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Yo tengo que estar unido A la iglesia Tengo que estar unido A mis hermanos Como hoy estamos unidos ¿No? Hace falta el contacto Con la iglesia Para crecer Porque es palabra de Dios Esto no es invento hombre Dice que van creciendo Según cada actividad Que cada miembro tiene Y recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Entre todos Creo que también Tiene que ver el hecho De que si nosotros Estamos solos En nuestra casa No hay muchas cosas Que nos puedan hacer mal Ahora cuando vamos a la iglesia Te relacionamos con personas Y ahí se pone de manifiesto El perdón La mansedumbre El dominio propio En la práctica Sí Claro Si no como te das cuenta No Porque si estoy en mi casa Nadie me hace nada Claro Ahora Si yo estoy en la iglesia Confraternizo con los hermanos Y no todos Me van a venir a decir Vos tenés razón La verdad que vos sos un fenómeno Va a haber ahí una diferencia Pero es así Y aún así Vas a aprender Porque el tipo que no está De acuerdo con vos Vas a decir Mira vos Me dijo algo Que yo estaba creído Que estaba convencido Pero eso pasa Con lo que vos decías Revaluarse en todo momento Exacto Si pasó algo Ver cuál es el mensaje De eso que pasó ¿Por qué me pasó? Porque Dios nos envía señales Nos habla Mediante las circunstancias Nada más que nosotros No tenemos que estar Tapándonos los oídos Tenemos que entender Escuchar Porque todo pasa por algo Entonces todo tiene un mensaje Nosotros tenemos que tener discernimiento Para saber Qué mensaje nos quiere decir Bueno Hoy le comentaba Aguito también Que por ejemplo Sucede que Desgraciadamente A veces nos mentimos Porque si a mí me resulta Una mentira Y digo No porque Hoy estoy cansado Mañana Tengo que hacer tal cosa Y es como que esa mentirita Me lo creo Y me convence A entender lo que te digo Entonces Si yo también colaboro un poco Voy a estar estancado A mí me pasó una La última Dale No te molesto Por favor Al contrario A mí me pasó una vuelta Que yo me congregaba En Refugio de Vida Y queda largo El trayecto Sí Porque si no No tenés auto Yo no tenía plata Me iba caminando En ese tiempo Y Ya me autoconvencí Como vos dijiste Estaba haciendo un trabajo Y Y no Ya dije No hace calor Es tarde Mejor me quedo Terminar el vehículo No, no Ya me estaba convenciendo De que lo mejor era Te estaba predicando vos solo Sí En contra me predicaba ¿Podés creer que escuché Un pedacito de una prédica Que yo estaba escuchando En la radio En realidad un pastor habló Y vos sabés que cuando habló Te pegó en la nuca Sí Él dijo que había que ponerlo A Dios primero Porque él no es que preguntó Cuando Jesús murió Por nosotros No es que Jesús preguntó Bueno, pero hoy ¿Qué tengo que hacer? Me conviene Mejor me muero mañana O otro día No, no, no ¿Qué hago? Él fue y lo hizo Tal cual Y vos te vas a quedar En tu casa Tal cual Guardé todo Y me fui Ese día la pastora Pero impresionante No me voy a olvidar Ese día la pastora No sé La prédica La prédica La rompió Ahí está Te estabas perdiendo Semejante palabra O sea, si vos no morías Hoy estoy con los comienzos Hoy estoy con los comienzos Estaba escuchando una vez Como dice Facu Una prédica En esa época Era el pastor Jiménez Era furor Y resulta de que El siervo Tenía una camisa Y un saco Y más de ahí No tenía Y resulta que Tenía que irse A un lugar Y Pudo haber dicho No, no tengo ropa Porque Entonces bueno Llegó a la casa De la hermana Le entregó la bendición Y dice Pastor Dice Le entregó un vaso de agua Sáquese el saco Que hace mucho calor No, hermana Está bien Estoy cómodo Decía Y resulta que tenía La camisa rata El pobre tipo Entonces Pero no Era similar Este hombre Pasó lo siguiente Este era Millán Que era un hombre de lomas Resulta que Él Tenía que irse A Varela Y entonces Un día Lloró amargamente Y le dijo Señor Tengo que irme a Varela No tengo ni para el boleto Y me tengo que ir caminando Y hacer malabares Y entonces Lloró amargamente Y el señor le dijo No me pongas límite O me amás O no me amás Entonces al tipo Le cae la ficha Dijo señor Si tengo que ir caminando Cien veces voy a ir Pero yo quiero Demostrarte El tiempo mío El amor mío Que te tengo No importa Tengo que ir cien veces caminando Pero le cayó la ficha Es que hay un error Es que hay un error en la gente Cuando piensa Que nosotros Le tenemos que pedir a Dios Y cuando le hacemos Le pagamos No Nosotros le debemos A Dios Exacto Todo lo que nos Nosotros ya cuando Nos levantamos En la mañana Abrimos los ojos Abrimos los ojos Ya le estamos debiendo Estamos en deuda Entonces las cosas Yo creo que si Si el cristiano Entiende Toma conciencia Y si Y lo ve desde Y lo agarra desde esa visión Yo creo que habría muchos Más cristianos Que reflejan a Cristo En su día En su caminar Tal cual Porque estarían Bien orientados En el tema De que le debemos Ya cuando arrancamos el día Ya le debemos Y el diablo Hace fiesta con esto Y bueno Fíjate si no va de acuerdo Con lo que venimos hablando Que hay que morir Para vivir Y hay que perder Para ganar No De eso se trata Como podemos ser cristianos Sin Cristo Digo yo Como podemos ser cristianos Sin iglesia Imposible Por eso el deseo de Dios De nuestro Padre Que pertenezcamos Al grupo Del rebaño Sería A su pueblo De única forma Es congregándonos Cimentados unos con otros A la cabeza que es Cristo Y vos como decías Facu Eso que dijiste Está bárbaro Que muchas veces Nos pasa Que no congeniamos con gente Y nos alejamos Y está mal eso Porque Dios nos llama Que estemos cimentados En la iglesia Y que mutuamente Estemos edificándonos Dice Y como yo me edifico Si yo no tengo Una lija Como se dice O la zaranda Que nos golpeamos Todo Pero de ahí va a salir Lo mejor Como yo crezco En mi carácter Si yo no aprendo A perdonar Si no aprendo A relacionarme Si no aprendo A ceder Y de eso se trata El evangelio De amarnos De comprendernos Y no somos todos iguales Y el misterio es este Tenemos diferente Personalidad Diferente carácter Diferente forma de hablar Pero todos nos identificamos En Cristo Eso es la iglesia del Señor Que personas diferentes Puedan ser uno en el Señor Es un misterio Y es algo Que te huele a la cabeza Y si el evangelio es real Porque yo no puedo encontrar Con gente que pone Ni conozco Y congenio En la misma forma de pensar En la misma forma de creer Porque me une Cristo Que es la cabeza Y de eso se trata De esto estamos hablando Esta noche De perder para ganar Perder tu tiempo Perder tus deseos Tu descanso Inclusive muchas veces Perder en la parte económica Porque hay que renunciar A cosas Para buscar al Señor Yo en un momento Por buscar el trabajo primero Perdí mi relación con el Señor Y hoy entiendo Que tengo muchas veces Que perder tiempo de trabajo Para dedicar tiempo para el Señor Pero en realidad gano Porque no pierdo Si esta vida es pasajera Es momentánea Es como un humo Dice la Biblia Y la vida que tengo con el Señor Es para siempre Es eterna Yo estoy viviendo acá La eternidad con Cristo Y yo sé que es para siempre Esta relación con el Señor Entonces muchas veces Hay que perder cosas Hay que perder tiempo Con la familia Hay que perder tiempo De disfrute De despercimiento Por buscar al Señor Que pasaría Si un domingo Te toca ir a comer un asado O ir a la iglesia Y quizás muchos Eligen el asado O otros Elijimos la iglesia O ir a jugar un partido De fútbol Que a los hombres nos gusta Un día jueves A la tarde O congregarte Bueno, depende De lo que vos elijas Quiere decir Si estás creciendo O estás menguando En el Señor Depende de lo que uno elija Del diario vivir De lo cotidiano De las elecciones De las elecciones De todos los días Ahí te vas dando cuenta Cómo estás en el Señor Si estás edificado en el Señor Si estás bien cimentado O por ahí estás buscando A tu manera O cuando tenés ganas O cuando tenés O cuando te interesa O cuando vas por una petición Al Señor A congregarte No, algo específico El deseo de Dios Que nos congreguemos siempre Es el deseo del Padre Que estemos juntos Que estemos unidos Que estemos en comunidad Con los hermanos Y el deseo del Diablo Es todo lo contrario Satanás quiere que nos dividamos Quiere que estemos separados Peleados Que estemos solos Como decía Facu Porque el Diablo Porque el Diablo es como el León Dice la Biblia Ataca a la persona Ataca a la oveja Cuando está la oveja Solita Va y lo ataca Con pensamientos Con situaciones Y cuando vos no tenés Gente de Dios Para que te bendiga Para que te levante Cómo continuás Si estás solo Dice Eclesiastes Cuando hay dos Uno levanta al otro Pero va y del que está solo ¿Quién lo va a levantar? Nadie Entonces bueno El Señor nos llama hoy A menguar a nuestros pensamientos De que todo lo puedo yo Que todo lo realizo yo Que todo lo hago No, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sería la verdad Eso sería la verdad Todo lo puedo en Cristo Y con Cristo Están mis hermanos Está la iglesia El Señor Que me va a ayudar Que me va a bendecir Y como les decía hoy De la pospandemia Esto es un engaño También que el Diablo Ha generado en la iglesia De que la gente diga Yo no necesito congregarme Porque lo veo por Facebook Lo veo por Instagram Lo veo por las redes Y es una mentira de Satanás Hay que congregarse Hay que buscar del Señor Hay que estar juntos Creciendo Cada cual en su posición Dentro de la iglesia Como dice la palabra Como decía en Efesios Pero todo buscando del Señor Porque nadie sabe Cuando es su último día Acá en la tierra Y dice que el Señor Va a venir a buscar a su iglesia Y como yo puedo pretender Que el Señor Me venga a buscar Si yo no soy parte de su iglesia Tengo que ser parte De una congregación De un lugar Donde estemos los hermanos juntos Y en armonía Y hay una persona de la Biblia Que ahora yo voy a leer Un personaje Que está en el libro de Lucas Que era un hombre Que tenía todo Que tenía todo Y ahí cuando lo viste Dani decía que De que le sirve al hombre Tener todo Si pierde su alma De que nos sirve Estar bien De salud Tener una familia Tener una buena economía Si cuando nosotros Nos llame el Señor Vamos a perder nuestra alma De que nos sirve Pregunto en esta noche De que nos sirve Creo que Si llegas a esa posición Te vas a sentir frustrado Si tengo todo Pero no tengo al Señor No tengo nada No tengo nada Porque sin Dios No tenemos nada Sin Dios estamos perdidos Sin Dios somos como Ovejas sin pastor Que están directamente Condenadas a que venga El lobo o el león Y se las coma Entonces en esta noche Yo te aliento A que busques del Señor A que busques de su palabra A que busques de la iglesia Que estés en sintonía Con lo que dice el Señor Que para ganar Tenés que perder Y para vivir Tenés que morir Y tomar la cruz cada día Y seguir al Señor Lo que quiere decir Su discípulo Tiene que negarse Es un camino para valientes Hoy podríamos estar En otro lado Podríamos estar tomando mates Podríamos estar viendo la tele Pero decimos No Señor Yo hoy quiero servirte Quiero venir acá A predicar a Cristo A decirle a aquel Que por ahí está Metido en las drogas O que está con una familia destruida O que está en depresión Que con el Señor Se puede salir adelante Que con Cristo Todo es posible Que hay una nueva vida En el Señor De hecho que hay personas Que te hablan Que estamos perdidos Sin Dios Sin esperanza Y hoy tenemos gozo En el Señor Estamos felices Estamos contentos No, seguramente Nos faltan cosas Tenemos planes por cumplir Tenemos deseos Que todavía no alcanzamos Pero estamos felices Porque tenemos al Señor Y si tenemos a Cristo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Vos sabés que Me acuerdo Tal vez vos te recuerdes Pasé una prueba de fuego Hace un tiempo atrás ¿Te hablás cuando fuimos A los de Miquicho? Sí Bueno Y Yo fui testigo Pasé un momento difícil Que se presentó Una situación tremenda Y bueno El Señor Administró todo Pero nunca sentí Tanto el apoyo De los hermanos Al día siguiente Diciéndome Dani El Señor está contigo Ponete en manos del Señor Y me sorprendió Tanto el respaldo De los hermanos Que yo me acuerdo Que le dije A la esposa de Dani Que viene con nosotros Le digo Mari Me envió un mensaje Y me decía Hermano Esto, aquello El Señor te ama Y le digo ¿Sabés que estoy viendo? Le digo Que todos los hermanos Me están apoyando Y están dejando Lo mejor De su corazón Para verme bien Le digo Y así como ustedes Están dejando Lo mejor Yo también voy a dejar Lo mejor Le digo Porque ese amor Ese respaldo Esa ayuda A mí me llenó el alma Le digo Así que quedate tranquila Que no me voy a ir De la iglesia El mal momento Lo dejo en manos Del Señor Y bueno El problemita Abracé a mi hermano Que tuvimos una diferencia Y ahí quedó Quien lo hizo Lo hizo el Señor Yo recuerdo Recuerdo la situación Estaban involucrados Los nenes Las criaturas Eran chicos Y a veces pasa Que los chicos Se pelean Y los padres En vez de calmar las aguas Se pelean entre los padres Acá terminó todo Un buen puerto Y fue Y fue duro Porque hasta inclusive José me dijo Hermano Actuaste como sabio Me dijo Pero Aquí quiero llegar Con todo esto Que Como decís vos Si yo no tenía El respaldo De los hermanos De ese brazo De esa oreja De esa pierna Que eran ustedes Yo como dice Yo tengo que Demostrar Mi hombría Y muchas veces Lo demostramos De mala manera Y la hombría Se demuestra Como la demuestra Jesús Perdonando Poniéndose en lugar Del otro Dando oportunidades Siendo manso Siendo humilde Y está bueno Compartir esto Y después de tanto tiempo Decir mirá Como Dios Estuvo en el asunto Y como los hermanos Estuvieron Y que Es lo que la iglesia Tiene que hacer Apoyarnos mutuamente Pero como Como se formó En un instante Todo el amor Toda la necesidad Del otro hermano Que estaba sufriendo Por mi también Claro ¿Entendés? Como tuvo esa necesidad De decir hermano Esto, aquello Lo otro Talentamos Y yo me gocé Porque Habrán dicho Bueno Ahora este no viene más Y sin embargo Yo Creo que la bendije A Mari Porque le digo Hermana Estás dejando lo mejor Junto con todos los hermanos Así que por lo tanto Yo también voy a dejar lo mejor Así que quedate tranquila Que voy a seguir yendo a la iglesia Para la gloria del Señor Y esto terminó acá Buenísimo Buenísimo Porque hay muchos Muchos casos Que por ahí la persona Se enoja y se va Ojo Me costó mucho Sí Y me dolió Pero Dios acomoda todas las cosas Dios está siempre en control El tema es darse cuenta Y buscarlo Dejar que Dios sobre Y pensar y meditar Señor ¿Qué harías vos en esta situación? Porque lo más fácil Era tirar todo Y decir no voy más Claro No me congregó más Porque me peleé con el hermano Me discutí Insultar Pelearme Irnos a las manos Y bueno Hasta inclusive Tenía que verlo Al hermano Retándolo a mi hijo Y diciéndole Si no estoy en el Señor Te hago bolsa Y yo digo A decir bueno Mira yo voy a mi manera Y no es a tu manera Es a la manera del Señor Porque claro No pasa porque Yo Bueno está bien Si a vos te sirve Desgraciadamente Te va a servir Y para mal Pero si El que quiere realmente Hacer la voluntad del Señor Va a hacer lo imposible Para que Yo a veces Muchas veces te decía Hugo Me siento incómodo Porque me gustaría ser Diez veces mejor De lo que Por ahí ahora no soy mejor Pero calculo que Un porcentaje chiquito Tengo Y me hubiese gustado Ser mucho mejor Y vos también me decías Lo mismo Pero bueno Que se yo Los periodos de Dios Son así Tenemos que Durante 20 años Que tenemos caminando En el Señor Es lo que nos tocó Y bueno Estamos aferrados De la mano del Señor Amén Y que bueno que Dios Porque detrás de todas las cosas Que vemos Que compartimos Que nos suceden Vemos la mano del Señor Siempre Siempre está el Señor ahí Con su mano poderosa Y a veces nos deja pasar cosas Para ver como reaccionamos Si estamos creciendo Si vamos a tomar una buena decisión Y nos enseña Con los errores Con los fracasos Con las tristezas Con estas cosas Que estamos contando Que por ahí no son tan lindas Que nos suceden a los padres Hay que tomar buenas decisiones Y para eso Hay que estar en Cristo Porque el hombre natural Toma las decisiones equivocadas En la carne Con el enojo Con la ira El hombre que está en el Señor Lo va a tomar De la manera del Señor Y que bueno Hoy compartir este testimonio Y decir Se puede lograr Y se puede menguar Aún en las situaciones complicadas Se puede uno decir Yo hoy voy a negarme Me voy a callar Y no voy a discutir Y voy a pensar Y voy a orar Y voy a meditar en el Señor Y Dios va a traer respuesta Y así fue Así fue Hoy estamos acá Predicando al Señor Podrías haberte alejado Enojado con el hombre Con Dios Decir por qué me pasaste Y tomaste una buena decisión ¿Por qué? Porque tuviste al Señor De tu lado Y aplicaste la palabra Aplicaste la palabra El perdón El comprender al otro El ponerse en el lugar del otro Al ser manso Al ser humilde Al ser como Cristo Y gloria a Dios Que podemos compartir esto hoy Como un testimonio vivo Que yo lo viví en primera persona Son mi amigo Y me dolió en el corazón Porque me sentí identificado Soy padre Y digo Señor Fortalece mi hermano Que tome una buena decisión Y eso es morir Eso es morir Para que crezca Cristo Bueno Sin ir Perdóname que te corte Sin ir más lejos También La otra prueba de fuego Fue cuando partió mi papá Pero Yo digo Es la ley de la vida Y no por eso Me alejé No lo digo Por ejemplo Después pasaron Tres meses más Partió el papá De Una pareja Que iba ahí Y los chicos Dejaron de congregar Y yo digo Señor Pero por qué Entonces ¿Cuál era el tema? ¿Por qué veníamos? Si veníamos Porque No sé Y Vos le llevas el padre Y te dejamos De congregar Y de amar Y entonces ¿De qué sirvió Todo el tiempo? Y yo sin embargo Cuando papá falleció Digo bueno Me gocé en el Señor Porque sé que está En la presencia de Dios Y eso no fue un motivo Para bajonearme Al contrario Estaba contento Porque mi padre Está en la presencia de Dios Y eso me Está bien Muchas veces decimos Sí hermano Me gozo Porque está en la presencia de Dios Pero estoy acá en la tierra Y me duele Y bueno Todos no tenemos La misma dimensión Como para Soportar Los dolores ¿No? Pero lo mismo Te habrá pasado a vos Cuando partió tu mamá Pero bueno Son niveles De El duelo El duelo lo vimos De diferente forma El duelo Algunos tienen más duelo Otros menos Pero no te va a llevar A apartarte del Señor Por eso Eso es estar aferrado al Señor Es morir para que viva Cristo Ahora cuando uno No quiere negarse Se va a apartar Se va a apartar Porque si Señor Te llevaste mi mamá Te llevaste mi papá Pero como dijiste Va la ley de la vida Todos vamos a llegar A un momento Tenemos fecha de vencimiento Pero tenemos vida eterna en Cristo Eso es lo que tenemos que saber Tenemos que trabajar Por lo que viene Que es mejor Esta vida es un proceso Es pasajera Es una prueba Pero Dios nos promete Que todo aquel que cree en Cristo Tiene vida eterna Y no morirá eternamente Dice el libro de Juan Sino que vivirá O sea Fíjate la promesa Que tiene el Señor Para los que creemos Para los que nos negamos Para los que nos negamos A nosotros mismos Por seguir a Cristo Yo estoy tranquilo Como dice Pablo Tengo mi depósito asegurado Sé que cuando nos esté más Acá en la tierra Voy a estar con el Señor Y ustedes también Entonces eso Tienen que quedarse más Que satisfechos No vamos por lo terrenal Por lo momentáneo Vamos por lo eterno Y si nos pasan cosas malas Dios está con nosotros Porque a todos Nos van a suceder pruebas Luchas Creo que no hay nadie En la tierra que diga No a mí me va todo bien A todos les pasa algo Siempre Porque el Señor Lo dijo en su palabra Van a tener aflicción En el mundo va a haber problemas Pero no teman Yo estoy con ustedes Vencí el mundo De eso se trata Saber que Dios está con nosotros Y que el Espíritu Santo Está dentro nuestro Y que si nosotros aprendemos Todos los días a morir Para que Cristo viva A nosotros nos va a ir bien Vamos a tener éxito Todo lo contrario A lo que yo le quiero leer Hay un hombre En la Biblia En el libro de Lucas Capítulo 12 Un hombre que tenía todo Un hombre que era rico Que no le faltaba ningún bien Y Jesús hizo una enseñanza Con esto En el libro de Lucas Capítulo 12 Versículo 16 Dice así Y le refirió Una parábola Una enseñanza La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo esto Haré Derribaré mis graneros Y edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diría mi alma Alma Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Y regocijate Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte tu alma Y lo que te has provisto ¿De quién será? Así es el que Hace para sí tesoros Y no es rico Para con Dios ¿No? Qué enseñanza Que deja Jesús ¿No? Va de la mano Con lo que yo les estoy hablando En esta noche De morir para vivir Este hombre dice Que atesoraba cosas terrenales ¿No? Hacía tesoros en la tierra Hacía tesoros en la tierra